¿Qué tal? Les saluda Gabriela Trejo. Yo soy investigadora del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional y pues realmente es un gusto participar en esta esferia de la Investigación en Salud 2022 que organiza el Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradezco profundamente la invitación que recibí por parte del Centro de Investigación Biomédica del Sur, pues para platicar un tema que para ambas instituciones, para ambos centros de investigación es por demás interesante, por demás importante que son las plantas medicinales. El título de esta charla es Investigación Multidisciplinaria de Plantas Medicinales en Colaboración IPN-IMS. Y pues yo quisiera antes platicar de manera muy breve sobre lo que es el CEPROBI, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Somos una unidad de investigación científica que estamos ubicados en el estado de Morelos y pues tenemos varias líneas de investigación, todas centradas en el uso de plantas, como puede ser el desarrollo de productos bióticos, el manejo agroecológico de plagas y enfermedades y la nutrición y alimentos funcionales. Pues ya entrando en materia, yo debo comentarles que pues desde sus orígenes, el CEPROBI tiene dentro de sus intereses el uso de plantas para beneficio de la salud. Aquí les muestro un poquito de lo que es el Ibelus de Medicinal, Medicinalibus Indorum Herbis, lo que se conoce como Códice de la Cruz Badiano, un documento por demás importante que fue escrito en Nahuatl por Martín de la Cruz, un estudiante del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, pues en el cual recopiló el conocimiento indígena sobre el uso de plantas para el tratamiento médico. Martín de la Cruz fue una inspiración de los fundadores del CEPROBI, el doctor Manuel Castañeda Agulló y la doctora Luz María del Castillo. Entonces, como yo les decía, en realidad dentro, desde sus orígenes, hay un interés en el CEPROBI por el conocimiento de las plantas y por el uso de las mismas en beneficio de la salud. Es ahí que yo trabajo en el laboratorio de productos naturales y la visión de este grupo de investigación es una visión multidisciplinaria, es decir, que se conjuntan disciplinas tan interesantes como la ecología, como la fitoquímica, la fisiología, la biotecnología vegetal, el metabolismo secundario y también la parte de actividades biológicas para poder obtener conocimiento y en su caso poder contar con productos que puedan ser de beneficio de la salud. En realidad nosotros partimos de algo tan importante como les comentaba anteriormente, que es el uso que personas que nos antecedieron, pues, dieron sobre las plantas medicinales. Y precisamente en esta visión del grupo de un trabajo multidisciplinario es en donde hace, pues, más de 15 años nos acercamos en varios colegas, en particular una servidora con el doctor Alejandro Sanilpa Álvarez. Y, pues, encontramos que teníamos varios puntos en común en el estudio de las plantas, en el interés de los compuestos que producen estas plantas para poder desarrollar en su momento productos que tengan un valor terapéutico. Entonces, pues, pues, esta colaboración del CEPROBI con el CIVIS data de hace más de 15 años y esta es una pequeña muestra, es un inventario que hice a partir de los trabajos de tesis que hemos realizado en conjunto. Hemos estudiado en colaboración más de 25 especies vegetales, todas medicinales, que pertenecen a al menos 17 familias botánicas. Entonces, el conocimiento que hemos generado me parece que es muy relevante, pero no solamente eso, sino que además hemos participado en conjunto en la formación de recursos humanos, en la incorporación de jóvenes interesadas e interesados en las plantas medicinales. Estas plantas que cuyo nombre ustedes pueden ver aquí en pantalla que son tan vastas como del género Aristoloquia o del género Bacaris o Burseras o Netera o algunas otras de la familia Rubiáceas, pues, 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 en realidad son de interés para tratar diferentes padecimientos, muchos de ellos que tienen como un elemento común el proceso inflamatorio. Pero estas plantas han sido y son utilizadas para tratar padecimientos que tienen que ver con sistema nervioso central, con hipertensión, con diabetes, entre otros. Yo, en particular, trabajo con estas dos especies que son de las cuales yo les quiero platicar en este momento. Estas dos especies que tienen un elemento en común bien interesante desde mi punto de vista, que es que en la naturaleza cohabitan estas dos especies. Es una por nombre Castileja tenifloravente, la que ustedes ven en su pantalla del lado izquierdo. Es una planta medicinal de la familia Orobancasia. Es una planta que desde el punto de vista de su ecología es una planta hemiparásita, es decir, que requiere de un hospedero para desarrollar parte de su ciclo de vida. Y la otra planta que es la que ustedes tienen en el lado derecho de la pantalla, pues es Bacaris con Fertacunt. Esta especie medicinal es de la familia Las Asteraces y pues es una planta nodriza y resulta que en la naturaleza cohabitan. Castileja teniflora es una planta hemiparásita de Bacaris con Fertacunt. Esto es un conocimiento que nosotros ya obtuvimos ya posteriormente, ya después de algún tiempo. Entonces estas son las dos especies vegetales de las cuales yo les voy a platicar y particularmente les voy a platicar de aquellos trabajos que hemos hecho en colaboración con el CIVIS. Entonces Castileja teniflora es una planta que está descrita en la historia de las plantas de la Nueva España. Este documento que fue generado por Francisco Hernández en el siglo XVI. Uno de sus nombres comunes es hierba del cáncer, otro es hierba del golpe. Y en Aguat Atzoyat es una planta de naturaleza calorífica y que está descrita en este documento como que tiene beneficios para la limpieza del intestino, más que nada para en este sentido sería el sistema gástrico. También ha sido identificada como una planta que tiene efectos contra el cáncer y en otro documento pues se describen otros usos tradicionales contra cólicos como diurético, en enfermedades del estómago, como péptico, es decir que facilita la digestión y también es utilizada para enfermedades, para tratar a enfermas respiratorias y para los nervios. Entonces pues este conocimiento descrito en estos documentos pues fue parte de lo que nos motivó a estudiarla desde un punto científico pues para conocerla. ¿Y por qué es importante conocerla? Conocerlas desde el punto de vista científico porque esto nos puede permitir obtener el conocimiento para en su caso tener material vegetal suficiente, por ejemplo, para generar estos productos que tienen valor terapéutico. Esta es una pequeña línea del tiempo que construí especialmente para esta charla y que precisamente da una muestra de los trabajos que hemos hecho en colaboración con el CIVIS. Entonces la investigación con Castileja Teniflora inicia en el año 2005 cuando yo me reincorporo y concluí mis estudios de doctorado y ya pretendo iniciar o ya en ese momento inicio un grupo de investigación con el gran apoyo que me dio el CEPRO y para ello en ese entonces y con un estudiante Gabriel Rosas que a él le interesaba mucho tratar de conocer cómo es que llegaba, cómo es que nos llegaba esta información de parte de los informantes, etc. Entonces él hizo en ese momento un recorrido por varios mercados y pues ubicamos esta planta Castileja Teniflora que es vendida como una hierba del cáncer, pero también para otros usos. Entonces en ese momento el trabajo de Gabriel estuvo centrado básicamente para el establecimiento cultivos in vitro, pero pues nos tocamos con la necesidad de obtener conocimiento a partir de otras disciplinas y precisamente porque esto es sumamente enriquecedor, el trabajo multidisciplinario y quizás es parte de los mensajes que quisiera transmitir, que el trabajo multidisciplinario es fundamental porque nos permite construir respuestas pues mucho más completas a problemas complejos. Entonces ya en ese entonces tuve la oportunidad de conocer al doctor Samilpa y pues ahí iniciamos un trabajo en conjunto para generar conocimiento precisamente con este abordaje, el abordaje multidisciplinario. Ya para el año 2011 se incorpora otra estudiante, Jenny Gómez, quien en ese momento ella, Jenny, trabaja también con cultivos in vitro, cultivos de raíces, pero pues nos dimos a la tarea de regresar a la planta silvestre, Castileja temiflora es una planta silvestre que crece en hábitats de pino encino y pues este es el primer trabajo donde se hace un estudio fitoquímico en donde pues nos dimos a la tarea de indagar sobre la constitución química en diferentes partes de la planta y ahí descubrimos que en la raíz de la planta pues se acumula un compuesto del grupo de los feniletanoides, es un grupo de naturaleza fenólica que fue descrito en ese trabajo por primera vez para el género Castileja. Este compuesto por su naturaleza, por su estructura química, tiene diferentes actividades, tiene actividad antiluxémica, también tiene actividad antioxidante, antiinflamatoria y pues eso nos fue dando indicio de efectivamente por qué esta planta era utilizada. Posteriormente se incorpora Paul Mauricio Sánchez y con él hicimos ya el primer trabajo en colaboración con el CIVIS y también en colaboración con la Universidad Autónoma de Morelos, pero es el primer trabajo en donde se aborda la actividad farmacológica de esta especie. Mauricio, ahora el ahora doctor Sánchez Ocampo, pues hizo un estudio tanto con planta silvestre como con plantas in vitro y pues descubrió que en los extractos de acetato etilo eran extractos que tenían una actividad antiinflamatoria, pero también una actividad antiulcerogénica y pues esto evidentemente es consistente con lo que estaba descrito de que la planta se utilizaba para los dolores de estómago. Entonces evidentemente esto pues es consistente. Dentro del análisis químicos que se hizo, pues se identificó al compuesto en estos extractos, en estos extractos de acetato etilo, se descubrió el compuesto barciócido que es un iridoide y en el cual pudiera estar explicada parte de la actividad biológica. Para el año 2014 se incorpora el estudiante Ricardo López, en este caso a sus estudios de maestría y pues avanzamos un poquito más. En este estudio se trabajaron con extractos metanólicos, se identificó en la especie por primera ocasión un lignán, un lignano, este compuesto mucho más complejo y que en realidad fue descubierto por primera vez en la naturaleza. Se le llamó tenuflorócido, también se hizo un estudio químico mucho más amplio y también se identificaron en estos extractos un compuesto que no había sido descrito hasta entonces para el género, que es el carioctócido, que es un compuesto del grupo de los iridoides. Este estudio también abarcó la parte farmacológica y se descubrió que los extractos y fracciones tenían actividad antidepresiva y sedante, lo cual también es consistente con lo que se habla sobre los usos tradicionales para los nervios. Ricardo continuó sus estudios doctorado con nosotros, ya ahora el doctor López Rodríguez y en su trabajo doctorado pues lo que hizo fue profundizar en el conocimiento de la constitución química de la especie, se aislaron fracciones, se aislaron compuestos químicos y se estableció un modelo para investigar sobre la actividad gastroprotectora y antidepresiva, encontrándose que efectivamente varias de las fracciones y compuestos tienen esta actividad. El trabajo más reciente en este sentido es el del ahora doctor Luis David Aranguela Pava, quien hizo un abordaje ya diferente y esto derivado de otras investigaciones y otras observaciones que habíamos hecho en relación a identificar poblaciones en diferentes partes de la República, me refiero a poblaciones silvestres, y darnos cuenta, observar que el perfil químico no siempre era el mismo y que esto podía afectar evidentemente la actividad farmacológica, lo cual desde el punto de vista de la biología de la planta, desde el punto de vista de la fisiología, de la función de estos compuestos en la planta, pues en realidad es muy lógico, porque pues las plantas sintetizan estos compuestos que son de nuestro interés, que para nosotros tienen un interés terapéutico, pues para la planta tienen una función y por eso que la planta, las plantas dedican energía a la síntesis de esos compuestos. Entonces nosotros ya habíamos observado que dependiendo del lugar donde se colectaban las plantas, la actividad podía ser diferente. Entonces esto motivó el interés de Luis David pues de indagar sobre cómo es que los diferentes compuestos químicos podían estar interactuando y en todo caso tener efectos que se le llaman sinérgicos, es decir, como sumar efectos o inclusive tener efectos antagónicos. Para eso se trabajó con un modelo de inhibición de NFKB a P1, es un modelo in vitro del cual les voy a platicar con un poquito más de detalle en unos momentos. Pero esta es básicamente una visión sobre los trabajos en colaboración del CEPROVI con el CIVIS. Este es un resumen de lo que hemos aportado al conocimiento en cuanto a la constitución de Castileja Peniflora. Este es una muestra de la diversidad química y de la riqueza de esta especie. Está organizada esta tabla yendo de izquierda a derecha por grupos químicos. Tenemos primero el grupo de los iridoides, posteriormente al grupo los feniletanoides, al grupo los flavonoides y al grupo de los lignanos. En color verde están aquellos compuestos que fueron identificados por primera ocasión en la especie o inclusive en el género, inclusive en la naturaleza y con un asterisco están resaltados aquellos compuestos de los cuales ya hemos hecho valoraciones, evaluaciones de la actividad farmacológica. Entonces, en el grupo de los iridoides pues hemos hecho evaluaciones de compuestos como la ucubina, el barciósido, el cariotócido, el genipósido, en el caso los feniletanoides, estos compuestos que fueron descritos por nosotros por primera ocasión para esta especie, el isoverbascócido y el verbascócido. En el caso de los flavonoides, pues, por ejemplo, la luteolina 7-glucócido o la 7-4-dimetóxia-pigenina. Y particularmente creo que destaca el grupo de los lignanos del cual ya les comenté un poco en relación a que se describió por primera ocasión este lignano glicosilado que es el tenifluorócido, pero también hemos identificado otros lignanos por primera ocasión en el género. La diversidad química de esta especie es sumamente interesante y eso puede sin duda explicar la actividad biológica. Por cuestiones de tiempo solamente les voy a hablar de una de las actividades de castileja de uniflora y que precisamente se refiere a la evaluación de la actividad antiinflamatoria a través de lo que es la inhibición de NF-KB a P1. Esta molécula es un factor de transcripción que va a regular la respuesta antiinflamatoria. Entonces es un elemento sumamente importante precisamente para regular la respuesta antiinflamatoria y nosotros ocupamos un modelo in vitro. Aquí quisiera agradecer la colaboración de la doctora Leonor Pérez del Instituto de Biotecnología de la UNAM en donde estuvimos, estuvo Luis David, el trabajador de Luis David, le estuvo trabajando con este modelo in vitro. Entonces lo que se hizo fue utilizar células Roblu, son células que derivan de macrófagos, las cuales fueron estimulados con LPS que es una molécula que induce la respuesta inflamatoria y estuvimos aplicando como tratamientos tanto compuestos aislados como mezclas binarias porque precisamente en este trabajo lo que se buscaba indagar era si al combinar los compuestos la respuesta podía ser de carácter sinérgico es decir mayor a la suma de las respuestas individuales o inclusive un efecto antagónico. Es un modelo en el cual en las células dependiendo de si tienen llamémosle de una manera un poco más simple si hay una respuesta antiinflamatoria pues va a haber un cambio o va a darse una la síntesis de un compuesto colorido el cual va a poder ser detectado a través de una medición en un lector de microplacas. Esto es de manera muy muy sencilla en lo que consiste el modelo de las células rollo. Como les comentaba hicimos el análisis en los de los compuestos individuales aquí está esta tabla en donde se muestran los diferentes compuestos que se probaron se probaron el verascócido la ucubina el genipósido teniflorócido magnolina eudesmina cobusina y sesamina se estableció lo que es el efecto máximo y se estableció la concentración efectiva la cincuenta aquí habría que destacar que los dos compuestos que fueron más efectivos y más potentes por un lado fue la magnolina y por el otro fue lado fue la eudesmina estos dos compuestos son precisamente de la familia de los lignanos posteriormente lo que hicimos fue precisamente combinarlos y la combinación que se hizo es la que tienen ahorita en la pantalla se utilizó como compuesto líder es decir que en todas las mezclas estaba el verascócido y este verascócido se combinó por un lado con iridoides solamente se utilizaron dos iridoides solamente se probaron la ucubina y el genipósido y si se combinó con los cinco lignanos que habían sido identificados y aislados de tal forma que se generaron varias mezclas binarias y el análisis en este sentido se hizo considerando un indicador que se le llama proporción de inhibición y que puede interpretarse de la siguiente manera cuando el valor es igual a uno quiere decir que hay una aditividad cuando el valor es menos de uno es que es su aditivo y cuando el valor es de más de uno esto indica que hay sinergismo entonces aquí ustedes pueden ver en pantalla que en el caso al combinar por ejemplo el verascócido con la ucubina que es lo que estaríamos teniendo en la primera línea pues el valor es de punto 86 sin embargo por ejemplo cuando vemos cuando observamos el resultado que se obtuvo de combinar al verascócido con el ignano que es el tenifluorócido pues el valor que se obtiene es de punto 63 que está por debajo de uno esto quiere decir que el efecto es un aditivo y eso quiere decir que al estar en una mezcla la interacción que se da entre los grupos funcionales entre los elementos que integran estos compuestos es tal que la actividad es menos que si estuvieran inclusive de manera individual y por otro lado otro ejemplo lo que aquí podemos destacar es al combinar el verascócido con el ignano cubucina en donde el valor fue de 1.13 esto quiere decir que al ser el valor mayor de 1 pues que entonces se trata de un efecto sinérgico es decir que aquí si por las interacciones que se dan entre los grupos funcionales y los elementos que integran estas dos moléculas pues entonces el efecto es mucho más grande aquí se los muestro de otra manera en la parte superior la combinación una mezcla donde tenemos verbascócido y cubucina se da la tía farmacológica se da con un efecto sinérgico mientras que al combinar verbascócido es un efecto subaditivo este conocimiento es importante como para qué podría servir pues puede servir para el diseño en todo caso de los productos de interés terapéutico también puede servir para la selección de plantas que puedan sintetizar predominantemente uno de estos lignanos si lo vemos desde la otra perspectiva en ambas mezclas porque por eso inclusive por esto en este trabajo se utilizó el verbascócido como compuesto líder ahí no hay una fuente de variación la fuente de variación está dada por los lignanos efectivamente esto es creemos que es un conocimiento importante encaminado al desarrollo de productos de interés terapéutico ahora quisiera pasar a hablarles sobre la otra especie medicina con la que trabajo en colaboración con los colegas del CIVIS y esta especie es Bacaris gonferta Bacaris gonferta también está descrita en la historia de las plantas de la nueva España en este documento del cual ya les hablaba en este caso uno de sus nombres comunes es Coaiz también se conoce como hierba el carbonero como planta de escobas o escobilla esta es una planta que de acuerdo con el conocimiento recopilado que ya se tenía desde antes del siglo XVI también se utilizaba por ejemplo en casos de estreñimiento o también se utilizaba para dolor se utilizaba para el caso aquí está descrito se utilizaban las hojas machacadas también para la pérdida del cabello la picadura de contra la curar picaduras de animales en otro documento que es el catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas se describe que se utiliza para tratar el dolor de articulaciones el dolor de muelas el vómito el dolor de estómago y está precisamente resaltado este uso contra el dolor porque es parte de lo que de lo que nos hemos del enfoque que hemos abordado y del cual les voy a platicar un poquito más adelante el trabajo con Bacaris con Ferta es un poco más reciente iniciamos con esta especie o el trabajo en colaboración con esta especie inicia en el año 2017 2018 con el trabajo de la ahora doctor Jorge Alberto Cortés Morales y Jorge lo que hizo en su trabajo fue con plantas silvestres este trabajo lo hicimos con plantas silvestres probando extractos metanólicos fracciones y también compuestos aislados aquí hizo un estudio en donde determinó que esta especie estos extractos y compuestos tienen una actividad ubicida contra hemoncus contortus que es un organismo que ataca en este caso al ganado entonces tiene en ese sentido puede tener una aplicación pero también el trabajo de Jorge aportó en relación al estudio de las relaciones interespecíficas y por relaciones interespecíficas me refiero a lo que ocurre en la naturaleza y la relación entre Bacaris Conferta y Castileja Teniflor aquí es otra muestra precisamente del abordaje multidisciplinario de las investigaciones que realizamos el trabajo más reciente es el de la ahora doctora Ana Silvia Gutiérrez Román quien también trabajó con planta silvestre con diferentes partes de la planta y pues ella analizó extractos metanólicos extractos de diclorometano extractos hexánicos aisló fracciones aisló compuestos y hizo un estudio de la actividad antiinflamatoria hiperalgésica en este sentido ahí es a donde me refiero del uso tradicional contra el dolor y la actividad antiartrítica y pues de estos dos trabajos les voy a platicar un poco de cada uno de ellos esta también es una pues un resumen una muestra de lo que hemos aportado al conocimiento sobre la diversidad química de Castileja Teniflora de perdón de Bacaris Conferta en este caso estamos hablando de Bacaris Conferta esta especie sintetiza compuestos químicos de la familia de los diterpenos de los ácidos hidroxicinámicos de los flavonoides y de los sesquiterpenos y en color verde están resaltados pues aquellos compuestos que fueron aislados identificados con toda la precisión que amerita y que fueron identificados por primera ocasión en la especie o inclusive en el género entonces en el grupo de los diterpenos tenemos alabacofertona alabacofertina alquingidiol en el caso de los ácidos hidroxicinámicos está el ácido 4-5-di ortocafébulquímico también tenemos ácidos como el clorogénico o el cafeico y dentro de los flavonoides pues también se han identificado algunos como el inzocanferido o la vicenina 2 o la cisimaritina dentro de los sesquiterpenos el chencianol A y pues están resaltados con un asterisco aquellos en los cuales el estudio químico farmacológico fue digamos se abordó a nivel de la evaluación farmacológica de los compuestos buros entonces les voy a comentar brevemente sobre dos de los trabajos entonces en el caso de trabajo de Bacaris Conferto el trabajo de doctorado de Jorge Alberto Cortés Morales lo que hicimos fue coletar plantas creciendo una relación hemiparásita entre castileja de castileja toniflora y de Bacaris Conferta hacer el estudio químico y nosotros observamos algo muy interesante y que es importante al momento no nada más desde el punto de vista del conocimiento básico sino también al momento de querer desarrollar productos pues es importante conocer la biología la ecología la fisiología de la planta entonces en el caso de castileja toniflora que es lo que está en la parte superior de su pantalla se hizo el análisis en este caso los compuestos fenólicos totales ¿por qué? porque son importantes dentro de esta relación interespecífica y pues observamos que las plantas que crecen en una relación hemiparásita las plantas de castileja que crecen en una relación hemiparásita con Bacaris pues sintetizan una mayor cantidad de compuestos fenólicos si vamos a la parte inferior de la pantalla también del lado izquierdo tendríamos el resultado digamos sobre Bacaris Conferta y ahí parece parece haber un comportamiento inverso es decir que las plantas de Bacaris que están siendo parasitadas por castileja teniflora tienen un contenido de compuestos fenólicos menor hicimos también el estudio en este a este nivel de abundancia relativa y a nivel de los grupos de los principales grupos de compuestos que sintetizan cada una de estas especies en el caso de castileja teniflora que es lo que está en la parte superior de su pantalla del lado derecho pues podemos observar en relación a la abundancia relativa de iridoides de finiletanoides y de lignanos pues que hay que hay diferencias es decir que dependiendo de si la especie crece de manera aislada es decir sin estar parasitando el contenido compuesto es diferente en relación a que se está parasitando a un hospedero es aquí lo que podemos digamos que interpretar a partir de estos resultados entonces aquí surge la idea de lo importante que es tener presente las condiciones de crecimiento de las plantas en el caso de Bacaris se hizo el análisis de abundancia relativa de lo que son los ácidos hidroxicinámicos donde están por ejemplo el 4,5 diortocafoil quínico o el ácido clorogénico y también el caso de los flavonoides y aquí también observamos algunas diferencias en el caso de Bacaris en el caso de Bacaris de las plantas de Bacaris que están siendo parasitados por castileja pues la abundancia relativa de ácidos hidroxicinámicos es menor a cuando no está siendo parasitado en el caso de los flavonoides pues en realidad no encontramos diferencias este es un estudio que nosotros estamos continuando ya desde la perspectiva de poder ahondar en los mecanismos que regulan ya a nivel bioquímico y molecular las relaciones interespecíficas entre estas dos especies ahora en relación a Bacaris conferta y el estudio farmacológico que es el que corresponde a la tesis de la doctora Ana Silvia se abordó desde dos digamos que con dos niveles en un primer nivel se hizo un estudio de actividad antiinflamatoria tópica en donde se analizaron tres tipos de extractos el hexánico el de diclorometano y el metanólico y pues ahí observamos que el extracto de diclorometano es el que era más activo con base en eso se decidió generar fracciones y se aislaron varios compuestos químicos que es lo que ustedes pueden observar como el chencianol la vacofertina el quingidiola la vacofertona la cirzimaritina y la espidulina resultando que dentro de estos compuestos pues dentro de los más activos estaban la cirzimaritina y el quingidiol y fue precisamente este conocimiento el que fue utilizado para plantear entonces o dar continuidad al estudio ya con otro nivel y en el para lo cual entonces se utilizó un modelo de monoartritis inducido con caolin carragenina en donde pues ya se probaron estos estas fracciones derivadas del extracto de clorometano haciendo un estudio a nivel de interleucinas también se hizo un estudio con microscopía para valorar el daño al cartílago también se hizo incluso también un estudio de actividad anti hiperalgésica para entonces valorar si los extractos eran tenían precisamente una actividad antiinflamatoria y antiartrítica y pues efectivamente se determinó que estos dos compuestos el quingidiolis y la silsimaritina son compuestos que tienen una actividad antiinflamatoria hiperalgésica y antiartrítica muy relevante y pues es parte de lo que nos interesaría continuar en un futuro para también profundizar en lo que son los modos de acción de estos compuestos y pues por supuesto aportar al conocimiento yo quisiera cerrar pues con una una reflexión las plantas son organismos fascinantes creo yo sintetizan producen una serie de compuestos químicos que en las plantas tienen una función pero que para nosotros pues evidentemente tienen un interés terapéutico porque pueden evidentemente contribuir a prevenir o a tratar problemas de salud el estudio de las plantas medicinales desde un abordaje multidisciplinario es sumamente relevante porque pues permite generar conocimiento desde diferentes perspectivas desde diferentes enfoques y poder entonces resolver problemas complejos de un de precisamente de manera conjunta en un trabajo colaborativo la el conocimiento que hemos generado sobre estas plantas pues está encaminado a poder contar con precisamente con productos que tengan un valor terapéutico entonces sin duda es sumamente importante desarrollar trabajo multidisciplinario y trabajo colaborativo yo quisiera finalizar haciendo un reconocimiento a todas aquellas personas que participaron en los en el desarrollo de los trabajos de los cuales les hablé en particular en esta charla dentro del CEPROBI el grupo de trabajo del laboratorio de productos naturales los estudiantes cuyos de cuyos trabajos les hablé quizás de una manera un poco resumida por cuestiones del tiempo y pues por supuesto a los colegas del centro de investigación biomédicas del sur del instituto mexicano del seguro social al doctor Alejandro Samilpa Álvarez con quien pues trabajo desde hace más de 15 años en colaboración y quien ha sido director de tesis también de los estudios con Castileja Teniflora al doctor Manasés González Cortazar con quien también colaboro desde hace muchos años y que también existen codirecciones de tesis particularmente la tesis de la doctora de la ahora doctora Gutiérrez Román a la doctora Maribel Lucila Herrera Ruiz al doctor Jesús Enrique Jiménez Ferrer y a la doctora Rosa Mariana Montiel Ruiz quienes con particular hemos venido colaborando para desarrollar conocimiento sobre estas dos especies de las cuales les hablé el día de hoy pero también de las otras especies con las cuales tenemos colaboraciones de verdad que el trabajo colaborativo con los colegas del CIVES es increíblemente enriquecedor no sólo por la generación del conocimiento sino también por el acompañamiento en la formación de recursos humanos por la incorporación de jóvenes interesados en desarrollar una carrera académica una carrera científica en este tema tan importante como es el uso de plantas con fines terapéuticos de otras instituciones por supuesto también los colegas la doctora Blanca Eda de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Morelos la doctora Leonor Pérez del Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco quienes también tuvieron una contribución muy importante en los trabajos que el día de hoy les presenté pues yo les agradezco mucho su atención yo espero que haya sido de interés que en algunos de ustedes se haya despertado se hayan despertado muchas preguntas sobre precisamente las plantas medicinales y pues que en algún momento haya la oportunidad de seguir pues platicando y colaborando pues de mi parte eso es todo y muchísimas gracias al Centro de Investigación Biomédicas del Sur el CIVIS y al Instituto Mexicano del Seguro Social por la oportunidad de participar en este evento pues un saludo desde el CEPRUBI muchísimas gracias